Hola, sean todos bienvenidos a otro episodio de Mamacita. El día de hoy tenemos un invitado especial que nos va a estar tratando un tópico muy interesante que vamos a estar tratando a más profundidad. Así que, chequerá. Y se venga nuevamente a Mamacita. Ella en el día de hoy va a estar conversando con nosotros sobre nuestra pequeña Gabriela. Como todos saben, recientemente ella publicó un estado donde estaba dando a conocer de manera formal lo que es la situación de Gabi sobre el síndrome de Thresham Collins, ¿verdad? Quisiera que nos hablaras un poquito más de qué es Thresham Collins antes de pasar a cualquier otro otro. Thresham Collins es un síndrome que sucede uno en 50,000 embarazos, en 50,000 personas. Y eso se puede dar de dos formas. O porque los padres tienen el gene, o puede causarle a una persona de una manera random. Y lo que pasa es que cuando se fecunda el bebé, pasa una mutación, un cambio en los genes, y eso es lo que hace que el síndrome de Thresham Collins aparezca en una persona, en los niños. En Thresham Collins lo principal es que afecta los huesos de la cara de la persona. So, una de las primeras cosas que se puede notar en una persona que tiene Thresham Collins es que sus mejillas no se desarrollan, so, hacen que sus ojitos bajen. Se vean caídos. Se vean caídos. Se dicen dripping eyes. También uno de los rasgos es que ellos, o ellos pueden nacer sin orejas, o con malformaciones en las orejas, que no van a ser igual. Otro es como Gabriela, que no tiene audición, ella no puede escuchar, porque no se desarrolló sus órganos auditivos. Ahora, ¿esto es algo que ustedes lo supieron desde que estaba abadido, o fue algo que se detectó luego? No, eso se detectó luego. La niña mía tenía dos meses, y nadie me había dado un diagnóstico. ¿Tú salió del hospital y nadie se le cuenta? Salió del hospital y nadie me dijo nada, porque cuando ya salió del hospital, ella estaba hinchada. Una persona sí me dijo, hay que llevarla a genética, que es para que le hagan los estudios, y nosotros, genética. Genética, y no necesariamente, porque yo sé que el examen del síndrome de Down Syndrome, del síndrome de Down Syndrome, se hace mientras está en la vasila. Sobre que hay un negativo ahí. No, yo hice eso, y claro, y es para mí. Genética es porque esa persona, que fue la pediatra que fue a chequearla, dijo, yo creo que ella tal vez necesita genética, pero como ella estaba hinchada, ellos... No, they couldn't tell. No me podían decir, porque la niña no abrió los ojos hasta que no fuimos a la casa, porque ella estaba completamente hinchada. ¿Qué te hace notar? Si no se dieron cuenta, ni siquiera lo vimos como doctores, ¿cuándo te das cuenta de que hay algo off con lo que es en Gaby? O sea, si ya van dos meses, ¿qué fue lo que te hizo despertar una curiosidad? Maybe there's something off here that I need to check. Yo creo que duró más los dos meses, porque cuando yo fui a la pediatra, ella me refirió a genética, y genética no tenía appointments hasta casi los dos meses. Y la doctora pediatra no quiso darme un diagnóstico si ella no estaba segura, pero yo sé que ella sabía que era lo que estaba pasando, pero ellos prefieren tener, mandarte a un especialista para que ellos con seguridad le hagan todos los estudios y asegurarse que ella era que lo tenía. Pero una de las cosas que más me tenía preocupada, no era que estaba hinchada ni nada, era que ella no pasó el examen del oído. Y ellos lo hicieron dos veces en la clínica, ella no lo pasó, me mandaron a un especial, no lo pasó porque estaba muy pequeño, y ellos no estaban, no sabían, no están relacionados con el Treasurer Collins, o ellos no pudieron decir. Ellos me siguen diciendo, oh no, hay que esperar, pero en realidad no era que vea que esperara, que ella tenía ese síndrome, pero ellos no lo reconocían. So, you would say que necesitan un poquito más research en cuanto a eso. O sea, es algo que no es que es muy familiar. No, claro que sí, yo no sabía. Absolutamente nada acerca de Treasurer Collins hasta que me tocó vivirlo. Ahí fue que yo comencé a leer y viendo que era. Ya vamos a llegar a esa parte. So, Treasurer Collins. Te dan este diagnóstico and you're like, what is it? No, para serte sincera. Yo sabía antes de que me llevara, porque madre, 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 yo dije no, aquí hay algo. Entonces una noche comencé a googlear y encontré una foto que era casi idéntica a los ojos, que no escuchaba, las orejitas, que más. Eso es lo principal, porque vienen con más cosas, pero Gabriela tiene un síndrome moderado. Ella no fue severo. Ella no tiene todo lo que viene, solamente algunas cosas. Y ese síndrome como quiera, hay que esperar, porque en lo que ella va creciendo puede venir más complicaciones. Ok, tú mencionabas anteriormente que afecta lo que es la audición y algunos rasgos físicos. ¿Qué es lo cognitivo? No, esto no tiene que ver nada con lo cognitivo. Solamente el oído, a veces la vista, la dentadura puede tener problemas. ¿En qué sentido la vista o dentadura? La vista, porque sus ojos no están, no son como los de nosotros normales, sino que están hacia abajo. Muchos niños no pueden cerrar los ojos completamente y eso puede crear infección. Y tuve problemas y necesitan lentes. ¿En cuanto a la dentadura? La dentadura puede ser que no le crezcan los lenticos de la manera correcta, que haya espacio. Pero no... ¿Todo son manejables? O sea, son cositas que son manejables. Son cosas manejables. Ok. You know what I mean, la. Y cuando digo manejables, que si algo con los dientes que vienen separados, parece estar en los lentes. Y en cuanto a la vista, para visión tienen los lentes. Así no, y hasta los doctores. Hay muchas cosas, porque hasta los doctores dicen que cuando el niño crece, hay muchas cirugías que se le puede hacer cirugía para los ojitos, arreglarte lo mejor, cosas. Mínimas, que ahora mismo no están en la agenda de nosotros. Ok. Como madre al fin, y más este tipo de madre que todo lo averigua. Ok. So, you did your research. Now what? Like, ok, how do you digest? Ok, anyway, es una información totalmente nueva para ustedes. Yo llamé a mi esposo y le dije. Yo le dije, mira, ella tiene esto. That was before the doctor. Ah, yo le dije, ella, esto lo que ella tiene, mira. Exactamente todo. Se parece a ella. Como, tiene todo. Y entonces, tú sabes cómo es el internet. Yo encontré una madre que tenía un niño que tiene Treacher Collins. Con severe case. No, con mimo. El mimo de ella, moderado. Y yo le escribí en Instagram y ella me escribió para atrás. Yo le mandé una foto de la niña. Y ella, yo una vez dijo, oh, sí. Exactamente lo de mi niño. Eso es lo importante de contar con una comunidad. O sea, to raise awareness en cuanto a algo. Like, si tú hubieras sido, like, si nadie sintiera necesidad, ok, déjame compartir mi historia. Déjame decir qué fue lo que me pasó o cuáles son los rasgos más comunes. Pues entonces no hay forma de tú poder ayudar a otras personas. Sin embargo, por él, tú tener ese acceso, pues entonces fue que pudiste ir. Tú sabes las veces que yo he tenido, que he estado en el teléfono. Y yo tengo que explicarle a gente que está en el Mercosil. Quiero que Treacher Collins, porque yo no sabe. Es algo que no es conocido. Y yo, ahora que yo sé que hay una película de Treacher Collins. La película se llama Wonders. Y exactamente, Treacher Collins. Yo ni sabía de esa película. Y digo, oh, sí, yo la he visto una vez, mis hijos la han visto como tres veces. That's one way to raise awareness, too. And that's another thing. Cómo tus hijos lo pusiste al tanto, de manera de que... I know they're kids. Like, ellos no van a recoger realmente a la diferencia. ¿Cómo tú orientaste a los niños, lo educaste? En cuanto al tema de... O sea, ¿qué puntos tocaste para que ellos puedan tratar a su hermanita? Ah, la verdad, ellos, los míos tienen cuatro y dos. So, ellos no... Natalia, que habla mucho, nunca me ha hecho ninguna diferencia. Ahora, oh, mami, los ojos de Natalia, nada. Lo único que yo le he tenido que explicar es que ella no escucha. Oh, que ella no escucha. Entonces, le tuvimos que poner los audífonos y ella te escucha cuando tiene los audífonos. Háblanos un poquito de los audífonos. Esta fue una de las soluciones que encontraron al problema de la audición, ¿verdad? Sí. ¿En qué consiste? Bueno, en Gabriela, ella no puede escuchar porque el conducto del oído no se desarrolló completamente. Entonces... En DAS, en DAS final. No es que como que a medida que crezca, pues entonces hay chance de que se desarrolle. Con este síndrome es muy difícil que haga algo diferente. Pero hay esperanza, pero no un porciento muy grande. Entonces, como ella, sus conductos no están completos, no se pueden poner los regulares de aquí. Su tímpano funciona perfecto. Lo que pasa es que el sonido no entra por completo. No, no, el sonido no puede entrar por aquí porque no se desarrolló. Entonces, ellos hicieron, se llama Bone Conductive Hearing Aids. Se basa en poner el aparato, el procesador, en el hueso de la cabeza, en cualquier parte. Entonces, ella tiene un audífono, es como una banda, y entonces tiene un procesador aquí. Y eso ayuda a transmitir las vibraciones y lo convierte en sonido y ella puede escuchar. ¿Puede escuchar qué? ¿Sonido? ¿Puede escuchar literal? Ella puede escuchar lo mismo que yo escucho. Lo mismo que yo escucho, ella puede escuchar. Oh, wow. Sí, un aparato muy avanzado. Y cuando yo le hablo a la gente de audífono, todo el mundo piensa que eso aquí. Yo no sabía de ese audífono. Yo he aprendido mucho con este proceso porque nada de eso lo sabíamos. Pero gracias a Dios hay una manera que ella puede escuchar. Ahora, vamos a hablar sobre tú como mamá. Como yo dije, es una experiencia totalmente nueva. Y como madre, tú sabes que hasta un niño que se enferma de gripe nos pone loca y media. Imagínate ahora saber que tu bebé tiene algún tipo de necesidad especial con la que tú realmente no sabes cómo tratar con ella, sino que junto con la niña tú vas aprendiendo a ver cómo, regardless of, ok, ok, encontramos esta solución, ahora ella puede escuchar mejor, pero tú como mamá, ¿cómo te sentiste? Los primeros, los primeros meses de vida de ella, eso fue la parte más difícil. Ahora yo sé, la dura, hablo, está bien. Pero los primeros meses, esos fueron los duros porque era algo inesperado. No se estaba esperando que ella duró. Era los nueve meses normales la niña y viene rápido, tres bujones, tres en, de una vez salió. Ella salió de una vez. Entonces, eso nos estaba esperando. Y el proceso de que nadie te dice, tú sabes que pasa algo, el proceso que nadie te dice, que ella no escucha, que cada vez que vamos no pasan los exámenes del oído. La flotación de cada puente. A ver, yo no me había dado cuenta, mi esposo fue el que se dio cuenta que ella tenía una orejita diferente a la otra. Yo ni me había dado cuenta de eso en el hospital. Fue él que me lo dijo. Al ella nacer. Al ella nacer. So, ella estaba hinchada, so, teníamos que esperar que le baje la hinchazón para, de verdad. Entonces, eso fue un momento que, ahí era que yo estaba, Dios mío, y qué es lo que está pasando. Y después, cuando yo hice el research en internet, y yo dije, no, esto es lo que ella tiene. Cuando tú empiezas a leer y tú googleas el síndrome, te provoca un impacto, porque, bueno, tú sabes, el internet te enseña los casos más severos, y te está diciendo todas las cosas que pueden venir. Ahí fue que yo dije, mis cuantas lloraditas. Porque, Evo, tú no sabes, es incierto, es incierto, y digo, primero, tengo que saber, yo ahí, a ese momento yo no sabía, oh, ella va a poder escuchar, y como ella se va a desarrollar en la comunidad, ahora ella tiene que aprender señales, o ella no va a poder oír, ahora todo el mundo tiene que aprender algo nuevo. Ese fue el momento duro. Después de que ella fue diagnosticada, los doctores hablaron con nosotros, yo me seguí comunicando con la joven que te dije que tiene el niño con el mismo síndrome, y todos estos resources vinieron a mí, pues ahora yo estoy más calmada. Pero el principio fue la parte más dura. En cuanto a lo espiritual, ¿qué, en qué forma tú puedes decir que, like, you find some type of... The peace was praying, and making sure que Dios estaba en control, que cualquier cosa que la niña necesitara, él iba a proveer, y... No solo en lo material, sino ayudando a mí y a mi esposo. Es un... Como tú dijiste, aunque a la gente no le gusta mencionarlo, pero es una disabilidad. Not hearing is a disability, and it's a fact. Es una disabilidad, ella no puede escuchar. Si ella no tiene los audífonos, ella no escucha. So, es una disabilidad. Y en nuestra familia, no solo en la mía, en nuestra generación, no tenemos a nadie que tenga una disabilidad como esta, y nosotros lo hemos visto. Entonces, en este caso, volviendo un poquito para atrás, para hacer un aclarando, entonces, este no fue genérico. Este no fue genérico. Tú me dices que hay dos formas que pueden aparecer. Estuvo genérico porque fue una mutación en... Pero no fue... No vino de la familia de nadie. Es puntuaciones que pasan uno en cincuenta mil, y de los cincuenta mil de uno, vino para donde lo matré. Ok, y ya casi estamos terminando, pero necesito saber dos cosas. Ya hemos hablado del plano de los hijos, quizá los hermanitos de Gaby. Hablamos de tú como mamá. What about your husband? How is he dealing with it? Bueno, es un poquito duro. Él no habla mucho sobre el tema. Él lo habla conmigo, pero no lo habla mucho afuera. Porque, como te dije, era algo inesperado. Y él tiene un soft spot. For her. For all the children. Pero for her... Ella es la última. Entonces, no lo estábamos esperando. Y para él, yo creo que los momentos más difíciles fueron esos cinco meses que sabiendo nosotros que ella no podía escuchar. De una manera u otra, es un delay. Porque ella no está escuchando. Para tú hablar, tú tienes que escuchar. Yo creo que ese fue uno de los momentos que fueron un poquito ajetreados para él. Algo que es muy necesario en cuanto a cualquier tipo de awareness que uno quiera hacer sobre algún tipo de síndrome de enfermedad o cualquier otra cosa. O sea, es, ok, tenemos problemas, pero ¿cuál está la solución? Entonces, how do you find research? ¿Te lo proveyó el hospital, los terapeutas que van viendo a la niña o una comunidad de otras madres que también tienen el mismo caso? ¿Cómo tú encontraste, por ejemplo, para los desvivenes, que es un gran club para ayudar a la niña, que si hay que aprender señales, o sea, toda la ayuda que te pueda dar al mismo gobierno en cuanto a eso? ¿Cómo te encontraste eso? A mí, la primera persona fue la comunidad, la joven que yo encontré. Ella, desde que ella supo, me dijo todo lo que ella hizo a todo lo que ella aplicó que el gobierno provee. BabyNets, que es uno de los, aquí, BabyNets, que paga, que paga para niños con disabilidades o early intervention, early intervention, que no necesitan, pinch, y todo eso. Y no tiene que ser solo por, no solo por eso, no solo por social. So, BabyNets, para serte sincera, cada vez que lleva el doctor, y ellos me daban, dije, oh, esto, ya yo lo había hecho, pero no porque yo sabía, porque la joven, ya me había informado y ya yo lo había hecho. So, la comunidad y luego, claro, los doctores, después que tú empiezas, pues, ellos te ayudan con el proceso. Lo de los audífonos, eso fue una bendición de Dios, porque los audífonos, cuesta, cuesta, un ojo y otro ojo. Y nosotros no tuvimos que pagar nada, porque uno de los resources pago por todo. Bueno, Wanda, y ya para concluir, ¿qué consejos tú le das a las madres, o qué tipo de awareness, o qué tú quieres traer a través de la historia de Gaby para los que están afuera? Ya sean padres que estén pasando por el proceso, aunque no tienen ni idea, pero cómo ayudar a padres que sí, entonces están pasando por el proceso. ¿qué tú quieres, detrás de todo esto, ¿qué tú quieres dejar allá afuera? Lo primero, si usted sabe que cuando su niño nace, usted tiene su corazónada, usted sabe que algo está pasando. No se acueste, no espere en que diga, oh, no, yo voy al doctor, no, haga su appointment right away. Busque ayuda. Acuérdate. Haga, haga, haga pregunta, haga pregunta, yo creo que ese es uno de los problemas que tenemos hoy en día, por lo menos aquí en este país, en cuanto a la visita médica, los doctores quieren que tú entres y salgas, y don't be asking about stuff de qué está pasando, pero pregunte, yo soy una de las mamás que para todas citas yo llevo un listín de preguntas y que sean ellos que me descarten, no, eso no es nada, esto es, esto es, esto es, esto es, esto es, pero yo voy a ir con preguntas, no di que doctor, mira a los muchachos, y que ellos tienen, ah no sé, no, ese es su momento para usted preguntar todo lo que tenga que preguntar, cualquier inquietud que usted tenga, y más que es porque hay gente que finalmente que busca la quinta pata, no, las mamás, por lo menos yo digo que las mamás siempre sabemos algo, algo es malo, algo no es correcto, algo no es, no, entonces, a ese gut que usted tenga, haga caso, continúa. Haga sus preguntas, tiene que ponerse alrededor de personas que se relacionen con su, con su situación, no tenga vergüenza, al principio, yo te voy a ser honesta, al principio nosotros nos mantuvimos entre la familia inmediata, ¿por qué? Porque no teníamos información, ¿para qué usted va a sacar información si usted no sabe lo que está sucediendo con su hijo? Pues cuando nosotros, nosotros indagamos, buscamos, ok, cuando tuvimos un, un diagnóstico seguro, pues, comenzamos a buscar los resources que ella va a necesitar, ella le va a enseñar sign language para que ella se pueda comunicar, mis hijos, los grandes, están hablando sign language, eso es, lo, lo principal es buscar los resources para saber cómo lidiar con el síndrome, porque somos nuevos en esto, tú no puedes decir, oh no, yo sé, yo lo googleé, tú tienes que buscar personas que sepan sobre el síndrome para poder lidiar con eso y lo principal es poner las cosas en las manos de Dios, porque él es, él es que sabe el futuro, ahora mismo yo sé, o si ella tiene hearing aids, pero en el futuro, si Dios quiere hacer otra cosa, él es el que sabe, siempre mantener los hijos bajo la sombra del altísimo, orando y saber que él es que tiene control de toda situación, y claro, como yo digo, familia alrededor siempre ayuda, being alone, dealing with situations, is not easy, no, no es fácil estar en una situación, tú solo, involucra a tu familia mediante, no tiene que ser familia, puede ser, en personas de la iglesia, que son allegadas a ti, tu vecino, quien sea que tú, sienta que te puede ayudar, pues, confía en ellos, especialmente, yo tengo tres hijos, toda mi atención, no puede estar solamente en Gabriela, yo, aunque ella tiene una disabilidad, yo tengo que repartirme, entre tres, y hacer espacio para los demás niños, y para eso, tú necesitas un apoyo, un sistema, para así poder lidiar con todo, porque no, no es fácil, pero sí se puede. Wanda, thank you very much, por darnos un insight, dentro de todo lo que ha estado pasando, en la vida de ustedes, nuevamente, por ayudarnos a crear, un tipo de awareness, por ayudarnos a informar a otras personas, sobre, sobre este tipo de síndrome, y como digo, medio y a ti no te toque, tener alguien en tu familia con esto, pero sí conocer a alguien, y ver cómo te ayudarle, now you know, after this, ya tú sabes, ok, conozco a mi vecina, que tiene un caso, una prima, o un sobrino, y ellos de ok, que cuando utilizó como research, cuáles fueron los consejos que ella dio, para uno poder lidiar con esto, let me put it on practice, or let me share with her, or with him, con la otra persona, que son lo que ellos pueden usar, or en baby net, you say right, baby net, y el otro, medicare, you can apply, to medicare, porque es una disabilidad, puede conseguir eso, hay muchos recursos, do your homework, do your homework, like, como ella dijo anteriormente, no sé que solamente, por lo que tú sabes, esperaba, que le dice el doctor, go ahead, go ahead, y do your research, y antes de ir, tú no crees que podamos tener, a Gaby con nosotros, para ver, se está durmiendo, una loca, ahorita podemos, yeah, put it up, yeah, take a picture of her, ok, gracias, Kaj, por estar atento, en esta edición especial, y nada, esperamos que le haya servido de algo, y nos vemos para la próxima, alright Wanda, bye, bye, bye,